Para beneficio de los trabajadores, matan las empresas. Luego el trabajador se hace la pregunta 65 años después. ¿Y ahora dónde pincho? Bueno, vas a desfilar. Ahí están. Mira, me escribe desde Cuba Daniel Aguilar. Dice Eliezer, no te imaginas el gasto del PSC con el primero de mayo. Llevan semanas ensayando y cuadrando todo. Hasta los repentistas vinieron a ensayar. Se supone que son repentistas, ¿no? Que de repente te hacen un verso. Bueno, pues los repentistas llevan tres meses ensayando lo que van a hacer. Ay, bueno. Vamos a ver primero que nada y antes que después un grupo de intervenciones que han realizado algunos de los chivatos que fueron al desfile. Y a mí, para todo el que me dice, oye, pero cuando tú eres chiquitico también te llegaron al desfile. Ok. A la luz de los hechos, yo no me pongo bravo con el que me diga. No hace 15 años, 20 años yo fui, yo creí, yo pertenecía. A mí me va a llegar, yo hablé de todo. No, no. El problema no es que alguna vez en la vida, cuando no había internet, no había influencers, no había teléfono, no había nada, tú hubieses, fueses sido. El problema es seguirlo haciendo. Después que ya todo el mundo, hasta el más bobo, sabe la verdad y sabe lo que está pasando. No es lo mismo estar equivocado hace 30 años, 40 o 50, que estar equivocado a voluntad, ser un hipócrita y un descarado en el 2024. Porque ya no hay justificación de ningún tipo. Ya todo se sabe, todo está claro y todo está expuesto para los oídos que escuchen y los ojos que vean. Bueno. Vamos a ver estas intervenciones. Prometido. Un pueblo que desde horas bien tempranas, inclusive desde anoche, se ha dado cita en estos lugares y en sus alrededores, cuando veníamos con nuestro secretario del partido, el compañero Oliván, caminando por línea. Pues el pueblo contento, entusiasmado, y es una manera de reafirmar nuestra condición de país socialista, país revolucionario. Un país que no da lo que le sobra, no nos sobra nada, Gisela, pero sí comparte lo que tiene. Y ahí está este pueblo alegre, comprometido, y una vez más reafirmando nuestra victoria en las ideas, en la batalla, que hoy tenemos contra ese imperio brutal, que con ese bloqueo genocida por más de 60 años nos quiere ahogar. Pero aquí estamos. Aquí estamos victoriosos, aquí estamos alegres, aquí estamos al servicio de la patria. Me muero como viví. Se oyen las canciones, la conga, la condición de un pueblo alegre, combativo y un pueblo muy trabajador. ¿Tú qué motivaciones tenemos los primeros, además de la fiesta que representa siempre un primero de mayo? Y motivaciones no tenemos suficientes. Ya nos encontramos en la tercera etapa, ayer cerramos la segunda etapa del movimiento popular por un 26 en el 24. Y bueno, precisamente ayer cerramos la segunda etapa con inauguración de obras y tareas y compromisos de los trabajadores. Y la etapa de ayer fue el sí se puede. Por lo tanto, nosotros entramos en la tercera etapa del movimiento político por un 26 en el 24 y los primeros. Mía, afloja un poquito a ver si entiendo que me mencionó cinco convocatorias que llevan ellos. Mira, tú no le preguntes por el boniato, no le preguntes por la libre carne de puerco, no le preguntes por un huevo, no le preguntes ni por el pan, ni por el café, ni por el azúcar, ni por el azúcar. Acuérdense siempre en estos casos del gran filósofo, afortunadamente vivo aún, Chucho del Chucho, no sé si lo han leído. Tiene un capítulo que se llama que ellos son especialistas en todo lo que no se mide, no se ve y no se toque. Mira, ahora van por un 26 en el 24. Es una de las convocatorias. La otra cual era un sí se puede. Se va a empezar una jornada que sí se puede. Todo es consigna, todo es eslogan, todo es tal. Ahora, si al periodista le da por preguntarle ¿a cuánto está el huevo en La Habana? ¿Esto es contrarrevolución? ¿Tú eres mercenario? ¿Tú eres mal pagado del imperialismo y tú eres autofinanciado? Preso el periodista. Pregúntame cosas que no se miren, no se ven, no se tocan. ¿Cómo está el ánimo, el espíritu, la conciencia revolucionaria? No, pero pusieron el agua en el cerro. ¿Sabes? Estamos hablando de cosas vitales como la conciencia revolucionaria y la cosa. Tú me sacas el tema del agua. Que ni pipas hay. Vamos a seguir viendo. ...pineros. En todas las actividades que hemos estado demostrando lo vamos a demostrar políticos por un 26 en el 24 y los pineros. En todas las actividades... Juan Carlos, no aceleres eso, macho. Bueno, oigo. ¿Lo tienes en qué velocidad? Esa es la velocidad normal que ella habla. Pero esto es una metralladora. Mierda. ¿A qué velocidad habla mierda esta mujer? A ver. Los pineros. En todas las actividades que hemos estado demostrando vamos a demostrar que sí se puede contar con el pueblo de la juventud y con el pueblo de Cuba. Y son muchas las motivaciones que nos convocan a los jolguineros, a los cubanos a estar nuevamente en las plazas. Se viven momentos difíciles en Cuba, pero ahí está el pueblo para dar esa respuesta contundente de respaldo a la revolución. ¿Qué me comentas, Ida, Luis? Sí, buenos días. Decir que sí, son muchas motivaciones desde la propia convocatoria que hiciera el secretario general de la central de trabajadores el día 27 de enero. Todos los colectivos se han ido movilizando en apoyo al cumplimiento de los planes de producción. Se han hecho jornadas de aporte también a la producción de alimentos y a la zafra azucarera. Pero, hija, si la zafra está en candela y acaban de dar los números maquillados ya por el comunismo y se incumplen todos. Sí, sí, muchos motivos para los planes, para sobre cumplir los planes. Ayer acaba de decir Marrero de su propia boca maloliente que el país está re mal, más mal que el trimestre pasado, que a su vez ya fue más mal que el antepasado y que es más mal que el año pasado y que están recontra, y será recontra peor el que viene. Entonces, se dicen sen y se contradicen sen. Está todo mal, pero nosotros estamos contentos, estamos felices, estamos motivados, estamos esperanzados, tenemos mil motivos para comer mierda, mil motivos para perder el tiempo, mil motivos para caminar con hambre por aquí, porque la revolución, oye, podrá estar mal, pero nosotros estamos bien y felices. Qué asco de vida. A ver qué más. Pero además de eso, tenemos que decir que hoy esta gran en concentración, como bien tú decías, más de 200 mil olguineros estarán desfilando por esta plaza, Mayor General Calixto García Íñigue, pero también en los 14 municipios se estará desfilando por tanto y demás, más de 480 mil olguineros y olguineras hoy estarán desfilando para reafirmar una vez más nuestro compromiso con la patria, nuestro apoyo irrestricto a la revolución y al socialismo. ¿Me pudieras comentar acerca de las motivaciones que trae también a los artistas a esta plaza? Bueno, sobran, buenos días, sobran las razones sobran los motivos para estar desfilando este primero de mayo en esta avalancha arrolladora de olguineros y de olguineras que se nos vamos a... Mira, menos mal que encontramos en Cuba algo que sobra. no alcanzó el arroz me acuerdo muy bien para repartir para venderle a la gente los mandados de abril no alcanzó la leche ya de hecho en gran parte de los municipios se ha sustituido por sirope y en otros por nada no hay compota las mujeres de Ciudad de Ávila llevan seis meses sin íntima los niños sin pamper sin nada ayer veíamos a las madres hablando y todo y ahora resulta que lo único que han sobrecumplido fíjate que falta de todo falta arroz falta azúcar falta huevo falta pescado falta carne falta sábana faltan toallas faltan calles acera autopista faltan trenes faltan guaguas falta todo falta menos motivos para desfilar ahora mismo están bajando en el puerto de Santiago de Cuba dos buques de motivos para desfilar estar tú dices bueno que voy a comer hoy porque no has pensado bien pero mira tú coges un motivo para desfilar le quitas las escamas lo tiras arriba así de la mesa le haces unos cortes transversales le echas sal y pimienta usted no ha probado un motivo para desfilar al barbecue se da una harta cuánta proteína tiene un motivo para desfilar grasa de la buena de todo lo acaba ahí de reafirmar el compañero nos sobran motivos para desfilar todo lo demás hay la virgen de la calidad a ver dale un tin y vamos a disfrutar esta entrevista de el hijo perdido y bobo del cantante Varela a ver motivos para estar a plaza bueno sobran buenos días sobran las razones sobran los motivos para estar desfilando este primero de mayo en esta avalancha arrolladora de holguineros y de holguineras que se nos vamos a dar cita para respaldar la revolución cubana a respaldar todo el proceso histórico que hemos venido defendiendo durante 65 años y que seguiremos defendiendo porque la intelectualidad cubana dice presente ante el llamado de la patria porque los artistas también desde nuestra creación contribuimos al desarrollo tiene parkinson el periodista le tiembla el coco tiene frío le pasa algo está estreñido está raro el periodista el otro de verdad ha juntado todas las frases hechas todos los clichés todas las palabras que no dicen nada usted ha entendido algo los motivos el proceso revolucionario que hemos apoyado este baño de pueblo esta avalancha tú vas a ver que no me vas a hablar del pan estoy esperando que me den respuesta del pan pero a lo mejor también son ideas mías y ahora ya el hombre aclara la situación del pan vamos a ver nuestro país trabajamos por crecer por seguir floreciendo como nación buenos días que haga barra le tengo un si quiere crecer calito madrid me lo confirmó a barra tres veces al día te cuelgas de la barra y si te puedes poner dos bloques en cada pierna más todavía yo a los pollitos le pongo el comedero alto también y eso le estira la columna mira para crecer a ver que más por seguir floreciendo como nación buenos días yamin para ti coméntanos sobre las razones que te hacen estar aquí en la plaza mariana grajales celebrando el primero de mayo si buenos días para ti los amigos oyentes y para todo el pueblo de cuba que nos acompaña desde cada plaza en este día para respaldar nuestros principios nuestros valores y por qué no también para seguir defendiendo la unidad que nos trajo hasta aquí son muchas las razones decíamos para celebrar y no solamente el primero de mayo es toda una jornada previa a esta jornada de muchas actividades con los trabajadores si desde nuestras instituciones educativas desarrollamos varias actividades entre las que se encuentran encuentro con ex dirigentes sindicales con fundadores del sector con la heroína y héroes del trabajo de la república de cuba desarrollamos también varias jornadas de trabajo voluntario el embellecimiento y engalanamiento de nuestras instituciones y de la dirección general así como también el reconocimiento a dirigentes sindicales en el acto que se realizó en nuestra sede de la dirección general de educación señores que manera de faltarse el respeto a sí mismo el pueblo de cuba una vez se coge un furor yo a veces me paso el día pensando 24 horas y me duermo y es la idea fija en la cabeza y mucha gente enfoca a veces ir a liberar a cuba ir a y hoy el cubano goño que le está pasando señores no subestimen la idiotez humana en cuba hay una cantidad de personas que no es que son acéfalos ya ahora sí no siempre fue así pero de verdad le han extraído extraído del cerebro corteza partes importantes poco a poco de no usarla se ha desaparecido y vemos esto que está hablando ahí es muy duro es muy duro pero está el bobo que hace hola y con eso con ese pueblo ese es el sistema que se puede tener hay una pregunta válida ¿no? hay más motivos para ir al desfile o para no ir a ver deme los motivos suyos persona que está comentando en el chat ¿tú crees que hay motivos para ir a rendirle pleitesía y honores a los que han destruido cuba? ¿o tú crees que que hay motivos para no ir o si vas a irse a protestar por lo mal que viven todos los trabajadores dime dime los motivos para ir mira lo que ella está diciendo no estamos aquí porque llevamos 65 años respaldando lo mismo actualízame eso dime los motivos ahora para no ir yo veo más motivos para no ir pero bueno ellos ven mucho ay pero esto si me gusta esta es mi parte preferida cubano declama versos por el primero de mayo ay yo soy fan de la poesía vamos a ver que mucha gente lo convirtió casi casi en las redes sociales y termina muy sencillo se los regalo a ustedes que eso no lo voy a hacer en más de ningún lugar es para ustedes gracias por todo Fidel y Raúl por el regalo de confiar en la virtud por ver en la juventud a los nuevos tripulantes el rumbo sigue adelante y ni en más tiempo podrá quitarnos la lealtad que con la patria se escribe porque cuando se vive con la fuerza y la razón arrancas tu corazón al futuro que convive pintas de rojo y verde y mueres de verde olivo yo le agrego oye yo mirando la gestualidad del muchacho yo me lo imaginaba cortando caña con un machete de la manera en la que él parece evacuar tira toda su energía yo digo coño este mulato ahora mismo por ejemplo ahí está perdiendo el tiempo en esa calle hablando mierda viendo muertos vivos ok ahí está entonces yo digo caramba mira conté así por arribita y había ahí perdiendo el tiempo que es la especialidad de los comunistas unas 60 personas de esas 60 personas vamos a decir que la mitad sean hombres vaya para meterme con los hombres nada más óyeme yo calculo más o menos a ver en un campo de marabú que con dos tractores que aparezcan en Cuba que caminen más o menos lo sacas de allí es cuántas matas más o menos de aguacate siembra este hombre en una mañana cuántas matas de mamey o de mango a cuántas gallinas le echa comida este señor cuántos puercos puede criar este señor con esa fuerza mira cada vez que hace así y jamás y el enemigo coge un saco de pienso y se lo tira a los pollos y corta kingra y corta moringa y se lo tira la vaca y ordeña la vaca y tal vaya voy a ponerme voy a decirlo al estilo de Alarcón si todos los chivatos jóvenes y fuertes que están perdiendo el tiempo en toda esta politiquería en Cuba le da cada uno por sembrar una mata o criar un pollo chocarían los huevos las frutas y las viandas en el aire todos lo hacen amigo mío que manera ahora ahora suben para ir para las casitas eso se está haciendo en un reparto mira las casitas eso es un reparto o médico o militar que le han entregado hace poco mira por ahí para atrás le echaron pintura hasta los edificios que no se han terminado para hacer el actico ahí adelante pero a esos vecinos que acaban de entregar ese apartamentico en usufructo militares etcétera etcétera ese es el único lugar donde tú puedes ir ahí a la calle a decir eso porque la gente ahora está de por vida de por vida le vendió el alma al diablo como tú no vas a bajar para el primero mayo que a ti te dieron mira por oficial de la contrainteligencia un apartamento lo que pasa es que todos estos códigos son para el que no sabe todos estos códigos son para código PIN GA aquí en Estados Unidos para mí no yo soy monstruo yo yo vengo del monstruo yo entiendo esto yo veo todo lo que no vería un italiano no vería un canadiense no vería tal porque el cubano que venga de Cuba y que sabe cómo funcionan esta gente no me no ya a mí no me puede vender nada a mí no me puede vender nada de esta pantomima bueno vamos a ver otras fotografías del primero de mayo que están muy cómicas veamos ay que buena con esta quería terminar pero bueno Juan Carlos empezó por el final así terminó el desfile si tú fueras a mostrar en una imagen el estado esta foto es un termómetro ¿saben? de la de la operación de los cubanos bueno pues ya fíjate que con el pare y todo con la foto con el todo esto es una obra artística que está para imprimir y colgarla en una pared ahí está el glorioso pundoroso combativo rebelde siempre pueblo revolucionario de Cuba bueno bien todos los que están en la imagen tienen parol puesto eso viene directo del primero de mayo a el Walmart de Jallalía directo 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 sin escala a ver seguimos viendo fotos esta es una foto que revela el peligro del cual quisimos advertir al departamento de estado cuando trajo a los estados unidos a un espía un agente de la contrainteligencia al frente de una delegación de mil primeros varios de ellos vinculados a la seguridad del estado a los militares y bueno la teoría de algunos aquí me acuerdo de Gennady y otros es que bueno no 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 este sector aquí está la cosa porque bueno ya cuando ellos vayan desarrollándose bueno pues entre más se desarrolla la MIPIME más la absorbe más la controla más la regula más se integra al aparato represor del estado aquí está un ejemplo vivo mira que se dedica esta MIPIME mensajería servicios gráficos y comercio electrónico wow 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 bueno pues ahí están reafirmando su compromiso con la dictadura con la revolución con la represión con los presos políticos y todo ahí vemos ya las MIPIME en el primero de mayo next bueno estas no desciframos a qué se dediquen qué están haciendo si están peleando la espada con las banderas en una coreografía extraña desconocida no sepa qué están a ver qué más ay mira contra el imperialismo abajo el imperialismo y mira quiénes son palestinos gente de palestina que tienen ahí en Cuba preparándolos para infiltrarse en los Estados Unidos cuando hablan ahora el tema del refugio contra el imperialismo después quieren que el imperialismo les preste dinero el imperialismo les regale pollo el imperialismo les dé crédito ay sin el imperialismo no podemos vivir estamos mal porque el imperialismo no nos quiere prestar dinero estamos mal por el imperialismo necesitamos del imperialismo pero todo lo que hacen con todo lo que se juntan todo lo que ellos conspiran es contra el imperialismo entonces bueno no puedes tomar leche y comer carne y la misma vaca hay una sola foto que faltó Juan Carlos que es la principal es la gente de Confilo estaba la Ouije y alguno más y quería que usted viera los carteles que traía la gente de Confilo allí el imperialismo es la base de todo así mismo mira aquí que cosa tan bonita mira mira que actualizados los eslóganes recuerde que ya cuando tú hablas con algunos demócratas y con todas las ciberclarias te dicen caballero ya nadie está para el marxismo ni para nada ni para esto eso quedó atrás tienen ustedes una obsesión ya el comunismo no existe ni aquí ni allá ni en ningún lado eso nadie piensa en eso bueno mire los parásitos de la burguesía se nutren del sudor de los trabajadores yo entendía que primero había idea había alguien tiene que fundar un negocio para que luego necesite ayuda si no se le ocurre a nadie no 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 yo no creo que existan trabajadores sin empresa y no hay empresa sin que alguien las invente entonces bueno es lo que pasa en el comunismo para beneficio de los trabajadores matan las empresas luego el trabajador se hace la pregunta 65 años después y ahora donde pincho bueno vas a desfilar ahí están pregúntale a cualquier trabajador si prefiere que le pague el dueño el dueño del central americano el belga el propietario de arrechavar el todo pregúntale o que le pague el partido comunista para que tú veas quién lo explota más mira lucha de clase dice el motor de la historia en la lucha de clase Marx señores de verdad de verdad de verdad de verdad de verdad hoy 2024 el descarado vago que dejó de morir de hambre a sus hijos antes de ir a trabajar al frente de su casa caballero Carlos Marx qué tipo más descarado más vividor vividor de la fortuna de los amigos que fueron quienes lo mantenieron una fortuna hecha hecha capitalista porque Marx vivió del capitalismo toda su vida vivió regalado impresionante el nivel de caca que puede haber en algunos cerebros por ahí pero mira qué contento genial la contentura de las moscas cuando huelen lo que a ellas les gusta muy bien mira la panadería cubana adornada por la víspera del primero de mayo esto me encantó ay qué bonito todo adornado todo limpio me gusta me gusta esto de las cadenetas yo hacía años que no veía una cadeneta claro como tú vas aquí a party ¿cómo se llama? las tiendas estas que hay en todos lados tú compras todas las decoraciones todas las cosas y si no se la pides a Florida es un party rental ya aquello de sentarte en el piso con papelitos con ateje para adornar para hacer cadenetas que cheo bueno pues aquí para barajar el techo que se cayó el churre el tisne la humedad el hongo la destrucción el derrumbe bueno pues le pusieron unas cadenetas que quedaron preciosas fíjate tú que en honor al primero de mayo no es que repararon el techo le hacen esos colgadijos ahí ay mira tienen un condón como si fuera un globo un globo lo que se desinfló a ver acércamelo ay se desinfló ahí está mira colgaron ahí un un condón inflado está bonito no sé pues hay gente que todo lo critica yo lo no sé qué le parece a usted un local muy bonito para ir a comprar pan mira la decoración de bandeja de comida por el primero de mayo hecha ay qué lindo guau 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 me gusta me encanta por dios qué bonito trabajadores con pegatinas en la frente por el primero de mayo ahí está así es como se hace caballero ahí están no saben de qué peso me liberan no saben de qué responsabilidad se siente uno libre al ver este tipo de cosas no saben lo feliz que me como el churrasco esta tarde acuerda acuerda que cada vez que hay fetecún de estos comunistas yo meto barbecue richard manifiéstate churrasco y piscina ahí está como mismo canel se va para allá a celebrar cosas bueno pues el capitalismo todos podemos hacer eso el que se va a pasar hambre después del desfile es estos bobos que se prestan para estas cosas bueno pues genial de verdad que liberado me siento cuando veo estas cosas el primero de mayo ya tú sabes me lo como todo feliz ya digo coño no es culpa mía que Cuba esté en ese profundo estado de miseria mira ya aquí están aquí están los que quieren que Cuba siga esclava así que yo imagínate tú no le puedes ir y meter un destornillador sacarle la caca y meterle un cerebro a la gente ahí está